Hola babes y bienvenidos a mi canal una vez más, mi nombre es Brisa para los que no me conocen y si son nuevos al canal les invito a que se suscriban y a que le piquen a la campanita de notificaciones para que Youtube les avise de un video. Ya estuve leyendo todos sus comentarios y estoy tan tan agradecida de todos ustedes, los que se han suscrito los que son fieles a mi canal desde que lo empecé y en serio que los aprecio mucho y les quiero dar a todos las gracias Bueno, entonces comencemos con este video, como ya vieron por el título este video se va a tratar de un super mega haul que estoy haciendo estuve colectando cositas ya desde tiempo a mi me encantan, me encantan, me encantan los videos así porque yo los miro en el internet todo el tiempo y se me hacen tan tan interesantes porque a veces la gente te enseña como tal vez que agarrar que es bueno, que es malo, no sé, me encantan las cosas así o tal vez solo si quieres probar cosas nuevas puedes ver los videos de estas personas y te informas mucho, así que yo quise estar haciéndoles uno ya había hecho uno anteriormente este sería mi haul número 2 este solo va a ser de maquillaje pero tengo maquillaje de todas partes tengo maquillaje de Marshalls, de Walmart, de Dollar Tree de Sephora y de Ulta y estoy muy muy emocionada así que sin más preámbulos, comencemos este video ahora, entonces no voy a estar dando precios pero sí voy a estar dejando los links de todas las cosas que agarré en la cajita de información aquí abajito así que se me hace que primero vamos a empezar por las cositas aquí que agarré de la tienda de Walmart aquí como pueden ver entonces aquí tenemos varias cositas tenemos los Maybelline Superstay Matte Ink tengo estos dos colores aquí como pueden ver entonces yo de hecho ya tengo otros dos de estos así que voy a, quiero empezar a armar como una colección de puros lipsticks de Maybelline pero estos son mate y se me hacen muy muy buenos mucha gente dice que son un poquito pegajosos, un poquito resecos pero es que los tienen que dejar en los labios que se sienten así un poquito de tiempo y luego ya se hace completamente mate y se me hace que no son tan resecos como otros lipsticks como por ejemplo los de Colourpop entonces estos son un poquito más suavecitos que los de Colourpop los de Colourpop sí te resecan mucho los labios pero sí, sí me gustaron mucho así que por eso dije que tuve que agarrar otro entonces estoy muy muy emocionada por usarlos compré estos dos de aquí unos colores muy muy bonitos entonces aquí ahorita les voy a estar haciendo los swatches para que ustedes vean déjenme, me subo aquí mi manguita wow, son unos colores muy bellos oh my god, my god si ven eso y ahorita voy a dejar que se sequen un poquito nada más para que vean que no son completamente mate pero se me hace que no resecan la piel no resecan los labios, nada, nada, nada así que estos sí los recomiendo muy 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 económicos como les dije los compré en la tienda de Walmart antes de seguir con las cosas de Walmart sí les quiero decir que agarré como estos estas cositas de aquí y estas toallitas las compré en el dólar general es una tienda que todo 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 lo que tienen ahí es un dólar venden desde cosas hasta comida hasta cosas para el lugar no es una tienda así gigante está un poco chiquita pero sí encuentran muchas muchas cosas que tal vez en otras tiendas te cuesten demasiado dinero entonces estas se me hacen muy muy buenas y las venden en la tienda de el Dollar Tree costaron un dólar solamente bueno entonces ahora vamos con otros lipsticks estos son los lipsticks de The Healthy Lip estos los hace Physicians Formula como ustedes ya saben Physicians Formula es una marca que a mí me encanta en lo personal se me hace que todos los blushes todos sus contornos que hacen me encantan uno de mis favoritos es el Butter Bronzer que mi mamá quebró y necesito comprar otro pero sí Physicians Formula me encantan ya había oído que estos lipsticks están muy muy bien pigmentados de hecho son los primeros que compramos por primera vez entonces no sé qué tal bien estén pero ahorita los voy a abrir nada más para enseñárselos ok entonces aquí ya los estuve abriendo primero que nada antes de hacerme los swatches y decirles qué tal nada más quiero enseñarles este empaque o sea me se me hace tan fancy wow me encanta se mira así como muy fancy como si costaran demasiado dinero pero de hecho estos Physicians Formula es una marca muy muy económica tampoco está tan 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 barata como en los 5 dólares pero sí es muy muy económica no cuesta 20 dólares como los que venden en Sephora ni en Ulta ustedes ya saben estos son unos unos colores tan 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 hermosos y el empaque me encantó o sea son de esos de los que quieres tener así como en primera fila así nada más para que cuando la gente vea se ven tan tan hermosos pero ahorita los estoy haciendo swatches para que para ver qué tal oh my god oh my god estoy muy muy emocionada o sea son mate sí sí son mate ya se están secando ahí un poquito ya lo estoy viendo pero no ni en mi piel no se sienten re secos me gusta ven la pigmentación oh my god ok entonces estoy emocionada de usar estos esos están allí ok entonces que tenemos por acá acá tenemos otros lipsticks estos son los de L'Oreal Paris de la marca de L'Oreal estos de aquí muy muy hermosos y estos son los tonos ya tengo creo que tenemos otros dos acá de L'Oreal pero estos se me hace que son como nuevos no sé si son de una nueva colección que acaban de sacar pero me encanta abrir un lipstick nuevo porque se ve tan hermoso miren eso y luego este se ve muy 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 bonita estos son mate entonces este es en el color Moiselle Pink y este es en el color Berry Matte Pink entonces colores muy muy hermosos aquí les voy a estar enseñando el otro los adoro me encanta ok entonces a estos no los estoy haciendo de swatch solo porque como son lipstick no quiero que se me destruya como la puntita pero se me hacen colores muy hermosos y por lo que he oído de estos lipsticks son muy muy buenos como les digo ya tenemos como otros dos y salieron muy muy buenos estos me encantan también otra vez el empaque están tan tan hermosos igual esta cosita de aquí se la podemos quitar pero el empaque está hermoso miren esto es como mate así negro y luego tiene esto que parece como oro alrededor estos dos gel lip liners de hecho tengo aquí varios para los labios estos son de la marca de Essence tengo estos de aquí estos son de la marca de Wet n Wild y creo que aquí ya tengo otros dos este es de Wet n Wild también pero solo tengo esos me faltan otros colores que aquí los decidí agarrar este es en el color Gone Burgundy y este es en el color Plum Together otra vez colores que me encantan aquí como pueden ver muy 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 hermosos los voy a estar sin usuario esto sí ok entonces de hecho algo que mucha gente no sabe sobre los lip liners es que uno en realidad no se tiene que hacer la línea del labio tan 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 oscura ni presionar tanto al momento de ponértelo así porque al fin y al cabo cualquier lipstick es lo que te va a cubrir todo el labio entonces te va a venir cubriendo lo que es eso pero quieres agarrar como un color de lip liner que se asimile muy muy bien a ese mismo color estos dos colores no los tengo pero estoy emocionada entonces es con cualquier cosita así ponértelo así muy muy despacito muy ligerito nada más hasta donde te quieras expandir el labio ok muy muy bonitos ya tengo otros me gustaron quise agarrar más y al fin y al cabo voy a ir haciendo como una colección de lip liners a mí porque estoy enseñando por eso me encanta me encanta ya se me cae ok no se quebró está salvado está salvado lo salvé lo salvé chicos y por último decidí agarrar esta lash mascara esta de hecho nunca la he usado esta es de la marca de L'Oreal es la Voluminous Original es Waterproof entonces a mí me encantan las que son Waterproof otra vez porque son se me hacen muy buenas no se te corre puedes ir a la piscina o al río o tal vez si nada más vas a estar afuera y ya sabes que vas a sudar Waterproof es muy muy buena porque así sabes que no se te va a correr el rímel así que esto se me hace muy muy bueno esto dice que te alarga las pestañas cuatro veces más entonces estoy muy emocionada de usarla como les digo nunca la he usado vamos a seguir con algo muy especial esto es estas cositas son de la marca de Ulta estoy muy emocionada porque nunca pensé que iba a agarrar esta paleta porque siempre siempre que iba ya no estaba no sé por qué se me hace que es muy muy popular pero me encantó ok entonces para los que no saben a Ulta hace deals con otras marcas que tal vez solo las venden por internet hace poquito hizo un tío con la marca de Morphe entonces Morphe era una marca que antes solo la puedes comprar por internet pero ahora gracias a Dios ya venden Morphe esta es la paleta de Blender Rules es la B35 de Morphe estoy muy 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 emocionada porque chicos esta es mi primer paleta de Morphe es la primera entonces estoy muy muy emocionada ok listos para ver esto tararara miren todos estos colores wow tiene sus colores fríos y luego tiene sus colores cálidos al igual que neutrales aquí me encantan ya estoy viendo unos que me van ya sé que me van a encantar como todos estos de aquí son shimmery estos de aquí son mate mate shimmer acá me encanta así que estoy muy muy emocionada de usarla a lo mejor ya después les enseño una reseña de esta paleta y les hago los swatches para ver que tal otras cositas que compramos en la tienda de Ulta fue tararara este de hecho es el delineador de Physicians Formula otra vez una marca que me gusta mucho ya les había enseñado ahorita los lipsticks este de hecho es un delineador entonces yo cuando lo veía yo decía no pues va a estar igual que todos los demás a mí el único que me gusta es el Tattoo Liner de la marca de Kat Von D porque me gusta que sean así precisos no me gusta cuando es como tanto así como que parece como un marcador porque al momento de que te lo apliques en la piel se corre así por las diferentes arruguitas que tal vez tienes en tu piel y yo tengo muchas cuando sonrío de hecho se me hacen muchas arruguitas en el ojo y por eso no me gustan pero el Tattoo Liner de Kat Von D son como muchos pelitos así todos juntos y forman una puntita y así te puedes aplicar y ese era mi favorito hasta que conocí este de Physicians Formula ahora de hecho este me lo compró mi mamá y me dijo trátalo y yo le decía no lo que pasa es que no va a estar tan buena pero lo usé chicos y es exactamente exactamente lo mismo que el de Kat Von D son muchos muchos pelitos así juntos a formar un piquito aquí y lo hace un delineador muy muy preciso hace líneas muy 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 precisas mi nuevo favorito aparte de que es mil veces más barato que el de Kat Von D entonces sí se los recomiendo tampoco les estoy diciendo que no compren el de Kat Von D yo sé si ustedes quieren comprar el de Kat Von D nada más les digo que este es exactamente el mismo delineador hace exactamente el mismo trabajo con la misma pigmentación y me encanta y es mil veces más barato así que para todos ustedes que nos gusta salvar un poquito de dinero como a mí esto se los recomiendo me encanta y de hecho me voy a estar comprando estos de ahora en adelante para ya no gastar tanto dinero y otra cosita que tenemos de la tienda de Ulta es el Fit Me Melely Loose Powder es este de aquí que ya sé que está todo cochinito no parece nuevo pero lo que pasa es que ya lo usé de hecho lo estoy utilizando me encantan aparte es mil veces más barato al momento de aplicártelo en la piel es como así como un polvito tan finito que al ponértelo en la piel ni se nota pero si hace el trabajo que debe de hacer no te saca los brillos me encanta me encanta me encanta así que si yo los recomiendo mucho ok bebs entonces ahora vamos a continuar con este haul aquí tengo todas las cositas que compramos en la tienda de Marshalls que es esta de aquí porque ahorita ustedes se van a sorprender de todo lo que agarré en esta tienda pero primero les quiero hablar sobre Marshalls Marshalls es una tienda de departamento donde puedes encontrar cosas desde el hogar desde ropa desde maquillaje cremas para la cara bolsas zapatos todo lo que uno se puede imaginar lo puedes encontrar allí es una tienda demasiado grande y de hecho esta tienda es muy muy impresionante porque aquí puedes encontrar ropa de todas las marcas desde Calvin Klein Elizabeth Arden en ciertas tiendas tal vez hasta puedes encontrar Gucci o Prada o Michael Kors puedes encontrar todas las cosas aquí a mí y a mi mamá nos gusta encontrar maquillaje allí porque a veces si uno se encuentra en cosas que normalmente cuestan demasiado dinero y allí en estas tiendas bajan los precios demasiado es una tienda es una tienda muy muy impresionante porque si uno quiere salvar dinero como a mí me gusta en estas tiendas puedes encontrar todas estas cositas que uno tal vez busca sé que traen cosas todos 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 los días a esta tienda mandan todas las cosas que son perdidas de otras tiendas o tal vez que tienen cualquier cosita cualquier cosita mal con ellos y ahí las mandan o tal vez cosas que ya salieron de style entonces aquí mandan todas estas cositas y uno se puede encontrar unos grandes tesoros en esta tienda entonces estoy muy muy emocionada para enseñarles todo esto ahorita se van a quedar picas con los precios porque ahorita van a ver ahorita van a ver bueno veis entonces aquí tenemos de la marca de Stila tenemos el glitter glow liquid eyeshadow entonces tiene la consistencia de un liquid lipstick pero es un eyeshadow para los ojos este es un color muy así como holographic muy 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 hermoso es en el color sea siren entonces ahorita les voy a estar enseñando adentro que hermoso está miren esto de la marca de Stila y estas cosas que venden en esta tienda no son dupes son totalmente reales vienen de las tiendas tal vez a veces como por ejemplo si ven que está un poquito abierto de aquí o un poquito roto tal vez lo mandan a estas tiendas o a veces son cosas que se pierden al momento de que las van a trasladar a las tiendas entonces las mandan aquí ahora este glitter primero que nada vamos a hablar de la marca de Stila la marca de Stila es una marca que es un cuanto cara puedes encontrar cosas desde precios desde 15 dólares creo que es como lo más barato que puedes encontrar como hasta 40 50 dólares depende de lo que quieres comprar pero este es totalmente real estoy muy emocionada por usarlo ahorita les voy a enseñar en el swatch creo que estos solos cuestan como 25 dólares algo si ahorita les gusta poner el precio abajito créanlo que no es nada barato en cambio aquí en la tienda de Marshalls este fue un tesoro encontrado porque no me lo van a creer me costó 6 dólares 6 dolaritos con 99 centavos entonces como quien dice me costó nada más 7 dólares 7 dólares esta cosita me costó 7 dólares miren el empaque tan hermoso y el color que brilla pero aquí les voy a estar enseñando el swatch nada más para que ustedes vean miren esto me encantó me encantó estoy totalmente esto fue un tesoro encontrado en serio que sí un gran gran tesoro estoy muy muy emocionada de usarlo 6 dólares aquí pueden encontrar todas las marcas pueden encontrar desde Anastasia Beverly Hills desde Stila hasta puedes encontrar hay cosas de bueno no tienen que ser cosas así caras pero si uno quiere salvar dinero pueden ir a estas tiendas y tratar de encontrar todas estas cosas no les garantizo que todo esto va a estar en esas tiendas cada tienda del departamento de Marshalls es diferente cada tienda tiene sus propias cosas pero estoy muy emocionada de que haga tiendas así porque cuando uno no quiere gastar tanto dinero como yo en estas tiendas puedes encontrar todas las cosas que tal vez uno quiere ok entonces de la marca de Too Faced otra vez Too Faced no es nada barato ustedes ya lo saben tenemos el Melted Latex en el color Bite Me que este es un mate liquid lipstick ustedes van a ver el dentro como está hermoso miren esto un color rojizo así como ay me encanta me encanta me encanta ahorita los 3 tienen swatch otra vez les voy a estar poniendo el precio aquí abajito pero creenlo que estos cuestan más de 18 dólares no los voy a mentir miren este color hermoso wow es mate pero todavía te deja como ese look tipo como látex que sería como un look así como shimmery pero es totalmente mate entonces me gusta me encanta me encanta me encanta no me lo van a creer cuanto me gustó este costó 6 dólares 5 dólares con 99 centavos o sea 6 dolaritos aquí se puede ver otra vez un tesoro encontrado lo recomiendo Too Faced para los que conocen esta marca no es una marca nada barata y este solo me costó 6 dólares también de la marca de Becca compramos estas dos cositas entonces este es el Aqua Luminous Perfecting Foundation este es una base de maquillaje y lo compramos en el color light aquí como pueden ver miren el empaque tan tan bello si ven eso y se levanta eso y luego se vuelve a bajar tiene el Droplet y que es el Droplet es como esto son como gotitas y es una base muy muy pero muy ligera se la recomiendo como a esa gente que no le gusta usar maquillaje pesado quieren algo como más natural pero al mismo momento si te tapa las imperfecciones muy 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 ligero esta es una base más glowy entonces tal vez se le recomendaría a una persona con tipo de piel más dry más seca entonces sí esta de hecho como yo tengo la piel un poquito grasosita en medio la voy a estar combinando tal vez con otra base de maquillaje un poquito más mate pero sí la quiero tratar definitivamente ya estuve viendo reseñas y me encantó me encantó como le queda a la gente a veces de repente me dan esas ganas de que solo me quiero ver un poquito más natural como por ejemplo hoy también veo un poquito más cargada pero a veces me quiero ver natural y esta sería una base perfecta para todo eso ahorita aquí abajito les voy a estar poniendo cuánto cuesta esta base de maquillaje para los que saben Beca es una marca muy pero muy pero muy pero muy cara esta base no baja de los 40 eso sí se los aseguro entonces se van a quedar boquiabiertos esta base de hecho solo me costó 12 dólares con 99 centavos 12 dólares con 99 centavos son 13 dólares y de hecho de la marca de Beca no tengo muchas cosas no tengo tantos productos así que esta sí la voy a estar empezando a usar estoy muy emocionada y otra vez de la misma marca de Beca encontramos el Velvet Blurry Primer que es este de aquí también el mismo empaque entonces este es un primer que es muy muy bueno para tapar todos 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 los poros para tapar tal vez esas como poquitas imperfecciones que tenemos en la cara entonces dicen que es como te da como la base perfecta al momento de que te vas a aplicar la foundation entonces quiero usar esta y la base de maquillaje definitivamente juntas tal vez si les hago un video más adelante pero sí muy muy emocionada por usarlos y esta de hecho me costó otra vez 13 dólares 12 dólares con 99 centavos y sí entonces todas estas fueron las cositas que agarramos en esta tienda para los que ya saben todas estas marcas no están nada baratas y a los precios que las encontramos nos quedamos así como boquiabiertos porque donde vas a encontrar cosas de beca que te cuesten solamente 3 dólares donde donde y aquí pues obviamente yo si les recomendaría que vayan a sus tiendas locales de Marshalls para todos los que viven de los Estados Unidos y tal vez para los que no viven de los Estados Unidos pero tal vez tienen familiares acá pueden decirles a sus tías o sus tíos tal vez que se los vayan a comprar y luego ya se los manden a ustedes a México porque si vale totalmente la pena para todos los que quieren salvar su dinerito ok entonces acá tenemos cosas de la marca de Sephora aquí una de las tiendas favoritas estoy muy muy emocionada para enseñarles aquí todo lo que tenemos entonces primero que nada aquí les voy a estar enseñando muy padre que yo ya he querido tratar desde hace mucho 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 tiempo esta es la base de NARS oh my god y esta es en el color 44B que es Light Duvelte entonces vamos a abrir la parte vean lo hermosa que está esta base de maquillaje miren eso wow entonces yo ya he leído mucho sobre esta base de maquillaje es totalmente mate que es algo que me encanta otra cosa es que es muy muy construible al momento que te vas a aplicar te puedes poner una capa y te puedes volver a aplicar otras capas tal vez si tienes imperfecciones como yo y te quieres cubrir tus cositas así que esta es muy 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 conveniente otra cosa de esta base de maquillaje es que es cobertura total cobertura total yo me la estuve aplicando en la tienda porque ahí tienen como samples y me la estuve aplicando y me tapaba todas mis imperfecciones disculpen me tapaba todas mis imperfecciones así que es cobertura total que es algo que me encanta estoy tan emocionada por usarla de hecho esta ya llevaba tiempo que la quería usar pero yo decía no no la puedo usar hasta que les haga este haul este video de este haul entonces ahora sí ya la voy a poder usar estoy muy muy emocionada como les digo este es en el color light bueno babes entonces de la marca de Too Faced aquí tenemos estos dos lipsticks son Melted Matte son edición limitada son de la marca de Too Faced y estos son en el color Gingerbread Man y Gingerbread Girl acaban de salir ahorita en otoño son de edición navideña entonces les voy a decir a qué les recuerdan estos de aquí les digo babes es exactamente lo mismo exactamente lo mismo excepto que estos son de otra edición que sacó Too Faced pero son exactamente de la misma marca y estos no están nada 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 baratos entonces esto solo me costó 6 dólares otra vez vayan a agarrar sus cositas de marcha se los recomiendo pero sí estos colores están muy 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 hermosos se los voy a estar enseñando ahorita no les voy a estar haciendo los swatches me hubiera gustado que sí pero les voy a estar haciendo un video más adelante por si ustedes quieren comprar estos así que ahorita no les voy a estar enseñando los swatches pero sí les voy a estar enseñando los colores miren qué hermosos vienen como galletitas esta es la galletita de hombre y esta es la galletita de mujer muy muy hermoso de empaque me encantó la marca de Too Faced siempre hace todos sus empaques muy bonitos muy me encantan me encantan entonces estoy muy emocionada por enseñarles esto pero al igual que estos dos también tengo estos lipsticks estos son también otra vez son mate son lipsticks y vienen en el color pumpkin spice sugar cookie cinnamon bear y hot butter brown como pueden ver estos son los colores este es el empaque atrás y por dentro son muy muy similares a estos de aquí otra vez no les voy a estar haciendo los swatches aquí solo porque planeo hacerles una reseña de este video porque como son de edición navideña aunque salieron ya ahorita en octubre así que ustedes pueden ir a las tiendas y comprarlos sí tengo un video planeado para más adelante y también en este mismo video voy a estar probando la gingerbread two face palette también otra vez es de navidad aquí como pueden ver y de hecho esta paleta sí huele a gingerbread que es lo que me encanta ya saben que a two face así todas sus paletas huelan a lo que están tratando de representar como por ejemplo la de peach huele a durazno y la de chocolate huele a chocolate entonces me encanta este tema que tienen aquí por aquí entonces está muy muy padre que hagan hecho esta misma paleta que huela a la galletita entonces estoy muy emocionada estos son los colores de atrás si les muestro hace un video próximamente entonces estoy muy 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 emocionada pero sí continuemos entonces otras cositas que tenemos aquí de la marca de Fenty Beauty este es mi primer producto de la marca de Fenty Beauty y me encantó me volví loca entonces este es el Kilowatt Highlighter este es un iluminador aquí lo estuve leyendo por atracito y este es el Gloss Bomb y estoy muy muy emocionada de usarlos mi primer producto de la marca de Fenty Rihanna yo amo su música y estoy muy emocionada por usarlos así que vamos a ver esto aquí y ya saben que a mí me encanta un buen highlighter porque me encanta me encanta a mí me gusta brillar hasta la luna miren esto wow hermoso me encanta Brianna te sacaste un 10 es más porque no vamos a usarlo aquí ahorita en vivo para que ustedes lo vean oh my god si ven eso me encantó este highlighter muy muy bien pigmentado se me hace como muy natural pero tiene como esos glitters que también tienen un poquito de color así como color piel me encanta tienen otros que me gustaría probar pero por ahorita tenían este de 2x1 y son minis no son a full size entonces sí costaron un poquito menos de lo que en realidad cuestan esos productos y este es el Fenty Beauty es el Fenty Glow este es muy muy popular ahorita que acaba de salir muy muy popular todas las niñas lo tienen entonces dije pues esto lo tuve que tener aquí les está enseñando aquí como se ve el glow te da como glitter en los labios un poquito de por ejemplo cuando no quieres usar lipstick tal vez está muy muy pero muy hermoso miren como se refleja en la luz al momento de mover mi mano muy hermoso entonces estoy muy muy emocionada por usar todos estos productos que tengo aquí de la marca de Huda Beauty tengo este el Topaz Obsessions es la mini palette entonces Huda Beauty hace poquito sacó una nueva colección creo que son cuatro paletas de este mismo tamaño tienen como los colores verdes los colores azules morados los colores capecitos dorados y los colores rosados morados entonces pues vi todos los colores y yo ya de hecho ya tengo las dos paletas de Huda Beauty aquí tengo la de Desert to Dust y también tengo la de Rose Gold Remastered entonces mi mamá y yo dijimos no pues es que yo ya tengo todos los colores que están en estas mismas paletitas en estas dos la única que sí me llamó la atención y que aquí sí quise probar es esta es la Topaz Obsessions esta chiquita de aquí ahorita les estoy enseñando cómo se ve por adentro muy muy hermoso tiene sus shimmers y tiene sus colores mate una paleta muy cálida aquí como pueden ver se me hace muy muy hermosa miren esto de allí y otra vez es una mini palet entonces por eso está así chiquita pero sí la quiero tratar otra cosita que compramos son estos lipsticks de Smashbox es un liquid lipstick set estos de aquí todos los pueden ver aquí y son unos colores muy muy pero muy hermosos son colores cálidos aquí como pueden ver y otra vez pues estamos en octubre así que es una muy buena época para probar estos lipsticks se los recomiendo ya tengo estos dos de Smashbox son los mejores que una persona puede tener porque son muy pigmentados no te resecan los labios y son muy 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 hermosos al momento de aplicarlos en los labios entonces aquí tenemos todos estos estos son los colores que vienen incluidos en este set entonces antes de terminar con este mega haul de maquillaje que compré estoy muy muy emocionada porque al momento cuando ya estábamos en Sephora y estaba a punto de pagar me di cuenta de que ya tenía como más de 500 puntos entonces como ustedes saben Sephora entre más productos compres te dan el mismo número de puntos equivalente a lo que te gastaste por ejemplo si te gastas 50 dólares te van a dar 50 puntos entonces ya tenía como alrededor de 500 puntos entonces estoy muy muy emocionada porque te dan te dan cositas cuando tienes un cierto número de puntos entonces aquí tenemos el Finder Fab es de la marca de First Aid Beauty y es como un set de productos para la cara viene con el primer viene con su hidratante viene con su serum todo 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 para lavarte la cara entonces me encanta la marca First Aid Beauty no es nada barata entonces el hecho de que me pude llevar esto gratis por los puntos que tenía estaba muy muy pero muy padre entonces estoy muy emocionada y no puedo esperar para usar todos tus productos y también de la marca de Moon Rad estaba este que es el Nutrient Charge Water Gel es como un mini hidratante para la cara la marca de Moon Rad es muy muy buena para la piel entonces estoy muy muy emocionada para usar este mismo producto bueno babes espero de todo corazón que les haya gustado este video tal vez ustedes las quieren ir a comprar estoy muy 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 contenta por todas estas compras creo que todo esto que compré va a salir muy muy bueno unas cosas un poquito no tan baratas pero otras cosas muy muy baratas les recomiendo demasiado ir a estas tiendas de Marshalls que es donde venden todos sus productos espero de todo corazón que les haya gustado este video recuerden que los quiero mucho y les mando un fuerte beso y un gran abrazo y aquí los veo en el próximo video bye babes chau chau chau